Recho, recho, recho Recho, recho Recho, 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 recho Recho, recho Recho, recho Recho, recho 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 ¡Ah! ¡Voltea! ¡Suelta! ¡Oh! ¡Ah! ¡A square, aye! ¡Si soporta, ah! ¡Ah! ¡La espera! ¡Si soporta, su boca! ¡Suelta! ¡Lo levanta! ¡La Shirer! ¡Agarra, la una! ¡Ah! ¡No se soporta! ¡Ven a Dios! ¡El niño no podemos hacer ganasa en ganglia. ¡Vamos! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Negro, negro, negro! ¡No, negro, negro! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Recorren la secada, caminar, recorren la secada, caminar, ahí está, caminar. Proche. Ahí. Van a descargar tu espalda. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¡Fuera! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, niña, tranquila, tranquila. ¡Atrás! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Se queda rápido adentro. Se queda lo mismo para todas. Ya, acá, aquí. Espera, deja que se coloque. Ya. Rolate, rolate. Aquí, aquí. Dani, Dani, Dani. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien! Llega la manita. 26. Bien, regi. ¡Bien! 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 ¡Adiós, regi! ¡Gracias! ¡Bandera, abuña! ¡Gracias! 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 Carra, 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 carra. Carra, carra, carra. Carra, carra, carra. Carra, carra, carra. Carra, carra. ¡Gracias! ¡Gracias!